Me acuerdo la primera vez que entré a la pista de atletismo de la mano de mi papá. Vengo de un padre que era el típico ese que contaba chistes y todos los amigos estaban alrededor, escuchándolo, chistes largos. Y yo siempre me preguntaba qué profesión me dejó mi papá y era el humor. Mi papá cuando yo estaba en la primaria ya, me sentó un día y me dijo, mirá, vos cumplís con lo que tenés que cumplir, estudiás, pero tenés que saber que tres meses de vacaciones es muchísimo para cualquiera. Con 15 días de descanso está bien, el resto de los días me vas a acompañar a la obra. La salida de hombres de mi papá y yo era para ir a la cancha, entonces todas las charlas fue de la primera novia, de la primera vez y todo lo demás, y todos los cuidados y los consejos fueron yendo y viniendo. Mi viejo pasaba en el agua surfeando y él ya quería que los hijos surfeen. Entonces él me metía, íbamos siempre a la playa, me metía al agua y me enseñaba el boogie board, la tabla y yo era uno de esos chicos que se la pasa horas dentro del mar. Hasta hoy en día lo sigo haciendo, mirá cómo tengo las cejas. Mi viejo era un gran músico que había hecho una vida socialmente, o sea, como que reprimió. Entre comillas correcta, digamos. Correcta, no fue por la bohemia. Mi papá siempre un visionario, una persona que estaba viendo lo que nosotros no veíamos. Se hablaba poco, o sea, no había esa parte compinche, esta parte de, o no escuchábamos la misma música, o no teníamos los mismos gustos. Yo lo esperaba, que llegue a trabajar para que me lleve a andar, para que me lleve a correr. Los mejores abrazos con mi papá, afectivamente me los di en algún gol de Platense. Siempre veía más allá, siempre veía algo distinto, siempre apostaba más lejos. Y cuando yo me hice músico, es como que yo creo que sintió, uy, la pucha, el gen familiar vuelve. Tenía cinco años, mi papá me paró arriba de la tabla y vino una onda así, me empujó. Y yo siempre cuento lo mismo, me acuerdo de esa ola como si fuese hoy. Y a muchos dicen, tiene que ser como antes, que tu viejo te daba una cachetada. No, no es así. ¿Por qué brindamos? Por la paternidad. Por la paternidad. Que creo que es el mejor logro, el mejor milagro, el mejor triunfo de cualquiera, de todos. Esto le gana a todos.